Ya pocos meses de acabar el año escolar, el distrito invita a los colegios oficiales a implementar la estrategia aprobar con la que los estudiantes en riesgo de perder el año reciben clases de refuerzo personalizadas. El año pasado, el 90% de los participantes lograron mejorar sus resultados académicos y aprobar el año. Con acompañamiento personalizado en horarios extra clase, la estrategia aprobar de la Secretaría de Educación busca mejorar los resultados académicos de los niños con dificultades en algunas de las asignaturas. Esta estrategia para nosotros ha tenido mucha, mucha importancia. Resultados concretos como que en este momento hemos bajado la repitencia del 8.6 al 6.4. Para la Secretaría de Educación, disminuir los repitentes motiva a los estudiantes y disminuye la deserción escolar. Para nosotros el hecho de retener los niños en las instituciones educativas, en los procesos educativos, nos implica también que los niños no desertan, porque cuando los niños pierden y pierden sus años, los niños empiezan a abandonar el escenario escolar. Este año ya se han inscrito 50 colegios en la estrategia y la Secretaría espera que en los próximos días lo hagan muchos más. Nosotros quisiéramos que ningún niño reprobara su curso. De todas maneras, hay niños que por alguna dificultad reprueban el curso y tenemos que hacerles un refuerzo. Y los mejores sistemas educativos del mundo lo que están haciendo es eso. Jefferson participó el año pasado en las clases extra y asegura que gracias a esto pudo aprobar el año. Los cursos son más pequeños y pues uno se puede concentrar más porque no hay tanta gente. Y ya, pues digamos, no le tocó con los mismos compañeros del año pasado para uno hablar. Uno se concentra más en lo que está haciendo. Los beneficios son que uno puede tener más oportunidades para pasar el año y así no perderlo. En este momento, Bogotá tiene la cifra más baja de los últimos 15 años de reprobación escolar.